Top 7 videos de fantasma escalofriante para asustarte Desde la torre de terror hasta un vato confundido Bienvenido a Dr. Tops Estos son 7 fantasmas captados en cámara Hasta las 12 cagas En el supuestamente lugar más feliz del mundo Existe un edificio siniestro llamado The Hollywood Tower Hotel Ubicado en el Parque de Aventuras de Disney, California Es una ca... Pero por qué hablas así tan agüeonao Doctor A lo largo de los años esta torre de terror se ha hecho conocida Por una particular historia escalofriante de la vida real Cuentan que uno de los empleados de Disney que trabajaba en la torre Una noche de repente sufrió un severo infarto de corazón Falleciendo mientras le daba la bienvenida a los visitantes Se encargaba de que ingresen al paseo Los visitantes y empleados dicen haber visto su fantasma Y han reportado haber escuchado sonidos extraños y ver luces parpadeando Aún cuando el paseo no está en funcionamiento Una persona llamada Samworth estaba visitando el parque Y grabó varios videos para tener de recuerdo con su familia Y para su sorpresa también captó algo inesperado en la torre de terror ¿Qué veo el trabajador? Ya esa güey es de la real o no Miren gente se ve ahí el fantasma o no Ah esa no es esa falsa Según yo falso güey Se puede ver una extraña aparición translúcida En uno de los niveles de la torre de terror Muchos de los que viven el video Creen que no solo es un holograma más De los que aparecen en el paseo Pero revisé horas de videos de este paseo Gracias bichos por negros No encontré ninguno que mostró que existe un holograma En este lugar en particular del paseo De hecho Esta es el área del paseo donde a los visitantes Se les toma una fotografía Ya Como sea Apaga las luces Es que si se apagó las luces no me vería güey En el siguiente video Un trabajador de mantenimiento Estaba haciendo un chequeo rutinario de la calidad Se nos escapó una Charlie Vitt Estaba completamente solo O no ¿Qué le pasó güey? ¿Está viendo tele? ¿O una película? Apareció pelado Fantasma se dio el pelo Ya Ya que güey Mira se levanta Se levanta el cuaderno Reddit Lo viste Una extraña figura Aparece sentada detrás del hombre Solo es visible Está convulsionando La figura Se mueve al otro lado A la derecha del trabajador Y aparece dos veces más Lo más inquietante Es que no existen hologramas En el área donde se sientan los visitantes Los únicos programas que se ven Son estos Por ende ¿Qué es esto? ¿Será el espíritu del hombre Que perdió la vida en el paseo? ¿O será tan solo un inusual Pero muy inusual reflejo de la luz? ¿Tú decides? Ya ¿Qué deciden ustedes gente? Yo decido que es más falso Y no sé qué güey El investigador de lo paranormal Dave Jones Del canal de YouTube Project Paranormal ¿Cierto? Mr. Shuli Tiene muy mala calidad Los videos Los videos paranormales O Lo ovni Puede ser paranormal Yo creo que sí Ya pero Todas esas cosas Siempre tienen muy mala calidad Está de pelo hacer videos Pero güey El hombre cuenta que ha experimentado Sufocantes actividades paranormales En su antigua casa en Michigan La misma que una vez fue utilizada Como una casa funeraria El hombre cuenta que a todas horas Se escucha conversaciones Pisadas Y puertas que se abren Y cierran por sí solas En un intento de captar evidencia De los extraños eventos Colocó una cámara en su sala Y se fue al trabajo Cuando llegó a casa Y revisó el video Quedó en shock En shock El te suba el leor Que Escucha bajito Se puede ver Una sombra escalofriante Caminando a través de la sala Por detrás del mueble Ya que bueno Dave y su amigo Creen que la aparición Es la manifestación visible Del espíritu Que embruja la casa Sea lo que sea No parece ser una sombra normal Porque como pueden ver Falso Me faltaba mirar a la cámara Verdadero o falso Tú decides Yo digo que No sé Número 5 Mientras tanto En TikTok En TikTok Aparece el Chris Gente Vengan a Twitch El link está en mi perfil Las weas de TikTok Son falsas Idealmente Las weas de TikTok Son falsas Oye Chris Esto tiene que dar miedo No risa Juro que a veces Se pueden ver cosas Detrás del reflejo Que no están Ahí En la vida real Es TikTok Que eres falso Hay algo detrás La parte de atrás Nada Aquí hace una transición O no Oye Oye Pero es que gente Como caen en esas weas Como que Al darse vuelta Wean Wean Se dio como tres vueltas Miren gente Cuando se da vuelta Esa wea es una transición Culiao Esa wea no Es como que se ve vuelta Mira Mira Se da vuelta Muy raro Para ver el espejo Wean Mira Mira Ya Ese demoró Caletán Darse vuelta Wean Parece solo ser visible A través del espejo Ya sea real O una broma elaborada De TikTok Como siempre Lo dejo a tu criterio Tabaste más elaborada Que la chucha Yo no tengo cuenta De TikTok Número 4 El canal de lo paranormal Fort Wall Que te dieron cuenta ¿No? El canal de lo paranormal Fort Wall Recibió un video De un hombre Que dice que captó Algo muy perturbador En un vecindario Tranquilo de Japón Tarde una noche No había casi nadie En el área Cuando un hombre Captó algo extraño Que le estaba ocurriendo Un columpio En un parque cercano La diviga El hombre se aterra Y piensa que está Experimentando algo paranormal Coloca su celular El trabajo Encima de un árbol Y lo pone en grabar Después usa su celular Personal Y graba Mientras se acerca Al columpio Oléado Mira como se mueve Ve El viento Esto es falso Es falso El viento O sea igual se mueve Raro Como que hay alguien Ahí o no Pero no sé Pero no sé La verdad Junto traía Dos celos Se mueve Violentamente De un lado A otro Pero Esto no fue Todo lo que Captó el hombre Su teléfono Del trabajo Grabó algo Verdaderamente Aterrador Ya Ya Porque grababa Con dos celulares Perfectamente Lo pudo ver El O sea No sé Se mueve raro La oscura silueta Es calofriante De un hombre La verdad Que hay un Aparece parada Al lado De un árbol Lo que hace El video Inquietante Es que Como pueden ver El otro teléfono No captó a nadie Parado Pero culiao Nadie me quedó En ese mismo lugar Y esa hueá Estamos viendo el video Está embrujado Por alguna tragedia Que pasó ahí Y una aparición Fue captada En cámara Pero ¿Qué crees? Que está más Editado Que la chucha Se puede poner Una persona Ahí Bueno Posible gente Con edición Es posible Número 3 Un tipo llamado Joel Vaz Eh De Perú Pe huevón Que está fumando Ah No de Teje El peor Se perdieron Este eclipse Se lo perdieron Ya Se perdieron Todo el eclipse We Está escondido Está escondido Al lado del árbol Yo creo Que loco Se lo perdieron Es extraño Porque hay una luna Acá arriba Pero eso me pareció raro Está remolado ¿Por qué había dos luna? Exactamente No sé qué pensar Acerca de este video Yo pienso Que está Más editado Oye Oye ¿Está todo editado O qué Hay nada real Pero otros creen Pero otros creen Que podría ser un ovni O hasta un portal A otra dimensión El hoyo negro De Fortnite Gente No me lo puedo creer Número 2 El investigador De lo paranormal Jordan Del canal de YouTube Para Normies Cree que una Antia Normies Se han filtrado En él Después de una De sus investigaciones Hace tiempo Durante una investigación En una iglesia Embrujada en Canadá Jordan y su compañero Johnny Accidentalmente Dejaron de jugar A la Ouija Repentinamente Sin despedirse Esa wea Yo nunca la voy a jugar En la vida No ween ¿Usted jugó ayer A la Ouija gente? Jordan dice Que desde ese episodio En cada una De las investigaciones Paranormales Que ha realizado Ha sentido A su alrededor Y hasta en ocasiones Lo han atacado Ya pero bueno Más perturbador aún La entidad Parece haberlo Seguido hasta su casa Una noche Se levantó En lo que para él Era una parálisis Del sueño Y vi una mujer De cabello oscuro Mirándolo Desde la puerta Del cuarto La mujer Por eso yo siempre Duermo con la puerta Cerra Desapareció Pero desde entonces Jordan dice Haber visto a la mujer Varias veces Desde la cuenca De rojo Todía toda la risa Del vida Antigado por lo que ha pasado Decide pasar unas noches En la casa Arrobante de sus padres Lejos de su casa Y de sus familiares Quiere confirmar De una vez por todas Si la extraña presencia Está de verdad Atada a él O no Escucha Algo incomprensible Pero culiao Hay un guano en el techo Oña Ya que wea Yo duermo con la puerta Puerta abierta No haga esa wea Wea No 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 Duermo con la puerta Cerrada ¿De una puerta abierta? Desde la esquina de la sala Pero cuando gira No hay nadie ahí Solo esperemos que Jordan No haya dejado solo al perro Pensamos todo Que ya estaba medio cagado del miedo Este episodio seguramente continuará Número uno Un joven llamado Menester Rodríguez Hace un tiempo Si es el uno Es por algo Un video que grabó en un bosque cerca de su finca en Texas En el video Explica que él y su primo habían construido Una base cerca del bosque Y quería grabarla con su cámara Lo que ocurre a continuación Es verdaderamente extraño A ver Esto les quiero enseñar mi base Los aliens de la temporada pasada Pero bueno ¿Por qué tenía La peor cámara del mundo? Tenemos Trabajos aquí Ya, que porra Puse modo teatro Se ve mejor Apague la luz No voy a ir Es una vaca Vos vive donde vive el Chris Una figura blanca Una figura blanca humanoide Con brazos y piernas Nacen usualmente largas Se acerca arrastrándose por el bosque En dirección a él Un buen digo Será el video real Es una broma ¿Tú qué crees? Pero Este video Si tiene una de las mejores frases Que he escuchado Cuando alguien se ha encontrado Con algo paranormal ¿Es una vaca? ¿Es una vaca? ¿Es una vaca? ¿Es una vaca? No voy a ir Para el viernes